Hemos venido de Comodoro a sumarnos a este repudio. El paro es en toda la provincia, en las demás ciudades seguramente va a haber concentraciones frente a los edificios. Nunca pensamos que este sumario iba a terminar así, porque no hubo nunca ningún apercibimiento. Nosotros inclusive habíamos estado antes de que iniciaran todo esto, habíamos estado hablando, la compañera se estaba reintegrando en la medida de lo que podía, porque bueno, no se ha tenido en cuenta en este sumario la pandemia, no se ha tenido en cuenta aquellas madres que tenían que estar al cuidado de los hijos, la situación familiar, y la verdad que nos da mucha bronca, porque supuestamente es un espacio, no entendíamos, pensábamos, que el fuero laboral es un espacio donde realmente los trabajadores tenemos como un paraguas. La decisión de la presidencia, la vicepresidencia, que es una decisión administrativa, puede ser revisada por el Pleno. Entonces en esa instancia hay que ver si constituyó el Pleno, los otros cuatro miembros piensan de otra manera o dan otro voto, o inclusive alguno de los que votó de una manera puede volver a modificar su voto. El problema que ella tenía era, primero que estaba grabada por el paro, segundo, nunca está reconocible el sumario, nunca se incumplió el acuerdo del 12 de marzo, porque siempre hubo guardia, siempre hubo una guardia mínima superior, inclusive a lo que sería lo mínimo, porque en algunos casos llegaba hasta el 70 y pico por ciento, porque los compañeros entienden también que es un fuero muy sensible, el fuero laboral va en esta situación. Así que, digamos, y ella lo que tenía, que era, digamos, en el momento que tenía, digamos, cumplir con la asistencia a su hija, estaba impositada a ir.